Bernuncio cedía otra vez, Cedrez que quiere, Cedrez que empuja, el Cucurucho que espera, Mato por atrás, Cabrera, pero la pelota se había ido, el partido también se fue, señoras y señores en el estadio monumental, acaban de igualar 2 a 2 el Tolo Gallego y el Diego Maradona. Casi en un arrebato lo empatamos porque fue bárbaro el progreso del equipo en la cancha y en el segundo tiempo tuvimos para ganarlo y como dijiste vos para perderlo, lo empatamos que fue bueno igual. Y la tristeza es porque en 5 minutos tiramos por tierra los 40 que hicimos de gran fútbol, porque la verdad que planteamos el partido como salió, como salieron los 40 minutos estos y donde River no podía entrar, donde River no podía encontrar la pelota, donde un hombre excepcional futbolísticamente y como persona como Enzo no podía resolver los problemas que nosotros les creábamos en la mitad de la cancha. Ellos tuvieron dos contras que pudieron liquidar el partido. Es el riesgo de que uno tiene que correr, yo también me la jugué en el cambio de primer tiempo, no es habitual que uno haga un cambio de un delantero por un defensor, porque estábamos perdiendo 2 a 0 y porque creía que podíamos remontar el partido. Gracias a Dios en 4 minutos pudimos hacer 2 goles. Queremos agradecer a los muchachos, a los muchachos porque alguien dijo que mañana a la mañana a mí en Devoto me iban a saludar con 5, con 5 dedos. Ahora van a tener que saludar a ti. Vamos a las polémicas entonces que quedaron naturalmente como saldo de este encuentro que igualaron, como ustedes ya vieron, 2 a 2, River y Mandillu. Bueno, aquí, ¿fue penal o no fue penal? El jugador de Mandillu que lo viene persiguiendo, yo creo que casi ingenuamente, un jugador que se va yendo del área, presionarlo tanto en ese momento es realmente eso, es una ingenuidad. Pero yo no creo que cometa falta, no sé qué piensan ustedes. No, a mí no me parece FAO, no me pareció... No, no fue penal. No fue penal. Bueno, y este sí es, este es fantástico, ¿no? Pero ustedes, ahí cuando viene, vean lo que está haciendo acá Bernuncio con Ayala. Ahora, ahora, miren, ya lo está tirando. Mirá, mirá, es una cosa increíble. La verdad es fantástico, ¿eh? Estaba ahí a punto de puesta de espalda. No, no, no.